El Auditorio de Galicia acoge ayer y hoy el encuentro de la Asociación de Profesores Músicos de Bandas Profesionales que termina con el recital titulado A Toda Banda se celebrará esta misma tarde a las 7 y media en el Auditorio en el que se darán cita 90 músicos de 27 bandas de toda España bajo la batuta de conocidos directores como Rafael Sanzespert, Casiano Mourinho o Luis Cobos. Creo que es un concierto muy especial porque está compuesto, el núcleo que nos acoge es la banda de Santiago de Compostela, la banda municipal, pero hay músicos de las 27 bandas profesionales que hay en toda España. Así es que es un equipo, yo le suelo llamar el Dream Team, que es un equipo de ensueño porque son músicos que todos muy cualificados, profesionales y que viene además a apostar por una causa que es mostrar la vigencia, la solidez de las bandas, su gran trabajo de cohesión social que hacen, el servicio público que realizan y va a ser un concierto de excelencia de música alrededor del mundo. Vamos a hacer un concierto muy variado, tanto de música de jazz como popular, como sinfónica, en fin. Va a ser una muestra, un compendio de la mejor música de todos los tiempos y es algo único y lo hacemos en apoyo a la banda de Santiago que necesita un impulso, aunque la están cuidando bien, pero necesita recursos para poder ir reemplazando las plazas que se amortizan o que se bajan porque Santiago es una ciudad emblemática que gracias al camino y a su belleza, a su historia y al arte que tiene pues se ha hecho emblema en Europa y en el mundo y necesita tener un conjunto instrumental que la sitúe al nivel que tiene que tener. El recital se enmarca en las actividades de celebración del 170 aniversario de la Banda Municipal de Santiago que el próximo día 15 pondrá el broche de oro a su aniversario. Fueron moitos actos durante todo o ano, ¿no? A filarmonía, a exposición, a banda de Coruña, etcétera, etcétera. Ahora esto, el último colofón va a ser que queríamos hacer un pequeño guiño a nosa música, a nosa cultura e a grabación de un CD, de un disco, donde por unha parte vai haber unha música propia de músicos da banda con temática galega e por unha parte vai haber, en este caso, unha colaboración con treixadura e cantigas. O disco vai ter dúas partes ben diferenciadas e tamén que nos facer, como dixía antes, unha pequeno guiño a nosa cultura. En cuanto ao concierto de esta noite, contará con artistas invitados como Pepe Sánchez, José Manuel López José L., Antonio Cambres e Miguel Ángel Ejido. En el repertorio disfrutaremos del estreno mundial de la pieza A Curuxa, de Javier Cés.